Hola, no hombre, ahorita van a ver lo que me tardé en ponerle el uniforme a este Michael Jordan los monos vienen así, o sea para que tú le pongas el uniforme de los Bulls, ese es el uniforme clásico del 84 y del 98 y aquí está el pants, el clásico pants de los Chicago Bulls, o vamos a ponerle el uniforme del otro vamos a verlo, a los dos de una vez para que vean los dos ¡Gracias! 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 Las manos Varias poses de manos 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8 11 12 También el flu Los detalles Ahí está la cadena Chavito Ya 1998 14 de junio Last shot Yo le quise poner Los tenis del flu Veanle el detalle Super detallado Michael Jordan